¿Dónde estás corazón? Ayer te busqué Entre el suelo y el cielo, mi cielo y no te encontré Puedo pensar que huyes de mí Porque en mi silencio una corazonada me dice que sí ¿Dónde estás corazón? Ven, regresa por mí Que la vida se me vuelve un ocho si no estás aquí Quiero pensar que no tardarás Porque en el planeta no existe más nadie a quien pueda yo amar ¿Dónde estás corazón? Ayer te busqué ¿Dónde estás corazón? Y no te encontré ¿Dónde estás corazón? Saliste de aquí Ay, buscando quién sabe qué cosas tan lejos de mí Puedo pensar y vuelvo a pensar que no tardarás Porque en el planeta no existe más nadie a quien pueda yo amar ¿Dónde estás corazón? Ayer te busqué ¿Dónde estás corazón? Y no te encontré Te busqué en el armario, en el abecedario, debajo del carro, en el negro, en el blanco, en los libros de historia, en las revistas, en la radio Te busqué por las calles, en las reglas, en las guerras, en las revistas, en las revistas, en las revistas, en las revistas No, 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 no ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, corazón? Ayer me busqué ¿Dónde estás, corazón? Y yo te encontré Te busqué en el armario, en el alabes, en el cerebro En el negro, en el blanco, en los libros, en la revista, en la radio Te busqué por las calles, en donde tu madre En cuadros de boltero, en mi monedero, en dos mil revisiones Te busqué hasta en mis canciones ¿Dónde estás, corazón? Ayer me busqué